Miguelito García Así es Hoy me despiden quizás con mucho dolor Hoy me despiden porque mi cuerpo se va Queda enterrado en el olvido y adiós Uno no es nada, todo tiene su final Muchos me lloran por no volverme a ver Muchos me aman, quizás no lo escucharé Mucha tristeza, mucha nostalgia sentida Por alguien que nunca más volverán a ver Mi cuerpo inerte lo rodean con muchas flores Aquí en mi tumba es lo que me ha de llevar Una que otra florecita de colores Pa' despedirme ya que no me llevo más Adiós, adiós amigos y familiares Recen por mí para descansar en paz Ya que serán las últimas oraciones Que de usted mi cuerpo recibirá Adiós, adiós amigos y familiares Recen por mí para descansar en paz Ya que serán las últimas oraciones Que de usted mi cuerpo recibirá Ay, ay, ay Deme la envidia Ya que después de muerto para qué Échale Échale Y la tristeza se mira por todos lados Por más que quieran no lo pueden evitar Es el silencio que estremece el camposanto Un solo llanto me rodea al final Mi cuerpo inerte lo rodean con muchas flores Aquí en mi tumba es lo que me ha de llevar Una que otra florecita de colores Pa' despedirme ya que no me llevo más Adiós, adiós amigos y familiares Recen por mí para descansar en paz Ya que serán las últimas oraciones Que de ustedes mi cuerpo recibirá Adiós, adiós amigos y familiares Recen por mí para descansar en paz Ya que serán las últimas oraciones Que de ustedes mi cuerpo recibirá Échale Échale Gracias por ver el video Gracias por ver el video